Es un poco especial, encuentro las horas, su amor se demora, que ya no volverá. Cuéntame, ¿por qué la...? A lo mejor algún día en el futuro la televisión tendrá algún sistema para transmitir los olores, chef. Mientras tanto nos va a tener que creer que esta mezcla de azúcar y de la semilla de la granada huele espectacular. Muy rico. Se siente muy rico ya. Se siente muy bien. Ya me está dando hambre. ¿Verdad? A mí también, así que sigamos. Espero que después me dejen probar la langosta. Solo trajo dos colitas, así que la le había pedido una, yo la otra, pero le vamos a dar. El que cocina siempre tiene que probar. Aunque sea un pedacito, aunque sea un pedacito. Ahí solo teníamos azúcar nada más y las semillas. El azúcar, las semillas y ahorita incorporé a media caramelización, estoy incorporando el vinagre balsámico. Tenemos aquí ahorita el vinagre balsámico. Como pueden ver está calientito, está empezando a reducir. Y aquí vamos a proceder también para adelantar un poquito a preparar los champiñones. La langosta va a salir un poquito rápido. Se cocina rápido, ¿verdad? Sí, pienso que va a salir rápido. Como todo marisco. Si fuera pollo ya la pudiéramos ir adelantando. Exactamente. Se puso una duda. Estas son hierbas frescas. Por ejemplo, sabemos que los mariscos, el pescado, la langosta se cocina muy rápido. Si estamos en una pechuga de pollo, ¿no se nos puede llegar a quemar estas hierbas frescas? ¿Qué podemos hacer al respecto? No se queman. Aquí el truco, el secreto es utilizar un fuego medio. Un fuego medio bajo, medio bajo y para no provocar la quema de la hierbas. Y que se cocine la pechuga por completo. Exacto, que esté cocinada adentro, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con los champiñones si los tenemos aquí hermosos? Perdón, solo voy a agregar el vino tinto también para que ya se quede caramelizado. Ya lo dejamos ahí. Y ahí se queda solito. Ya no nos preocupamos solamente de sazonar al final. Perfecto. Voy a poner este sartén por acá y vamos a venirnos para este lado con los champiñones. ¿Sí? Sí. Tenemos por aquí entonces los champiñones y aquí vamos a usar aceite de oliva. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Parece que estoy agarrando el vino. Ay, el vino viene despacito. Sí. Tenemos aceite. Y vamos a mezclar con la mantequilla. El sartén se nos pasó un poquito de calor. Y cuando es mantequilla sí hay que tener cuidado, ¿verdad, chef? Porque se nos quema rapidísimo. Vamos a dar un tiempo para que la... Mientras tanto... ¿Partimos o picamos los champiñones o cómo los vamos a preparar? Los vamos a cortar en cuatro pedazos. Cuatro pedazos cada uno. Los paramos a cada uno y lo vamos cortando en cuatro. Esto lo vamos a hacer mientras el sartén nos baja a temperatura porque sí está demasiado fuerte. Así con asistencia, ¿sí? Ah, sí. Es que si no dicen que yo no cocino, solo como. Ok. Creo que estos champiñones serían ya... Suficientes. Este es para la prueba que vamos a hacer, para la receta. ¿Sí? Vamos a cortar un pedazo de chile pimiento. Miren qué bonito ese chile. Muy bonito el color. Y simplemente voy a cortarlo en cuadros. Cuadros medianos. Solo un pedacito. Cuadros medianos para que se aprecie bien en el ragú, ¿verdad? Aquí tenemos ya nuestro chile pimiento. Y la cebolla que vamos a cortar en Juliana, ¿quiere usted cortarla o la corto yo? A ver, enséñeme, porque yo siempre miro cuando usted la corta a una velocidad que siento un poco de envidia. Ok. ¿Cuál es la técnica? Ahorita la vamos a... Aquí pues traigo ya, la tengo cortada y la agarramos, esta es la parte del tronco y la punta de la cebolla. Entonces solo vamos a poner nuestro dedo acá para que nos guíe el cuchillo y simplemente vamos a hacer esto. Siempre metiendo las puntas de los dedos para adentro, para no cortar. Para que el cuchillo no lo corte. ¿Cuál es la manera de poner el cuchillo? Que esa es otra también... El cuchillo en realidad hay formas diferentes de hacerlo, pero correctamente deberíamos de hacerlo, de asentar la punta de la tabla y cortar acá. Hacer este movimiento... La punta siempre va para abajo. Exacto, la punta va para abajo, algunas personas acostumbran esto. Exacto, que eso es lo que... El carpintero ahí también... Lo que puedo llegar a hacer yo, por ejemplo, ¿verdad? O sea que la punta... Y un movimiento... Es que eso es lo que ya no agarro yo ritmo, ¿eh? Cuidado con los dedos, porque ahí está peligroso. Porque yo ya lo parto tipo ama de casa, ¿verdad? Pero yo quiero aprender a hacer el movimiento... ¿Aquí qué se hace cuando uno ya llega al límite? A ver, yo lo que hago, lo siguiente. Termino acá, ¿verdad? Y lo acuesto. Y entonces termino el otro pedazo. Ese es el movimiento que quiero aprender yo, chef. Bueno, ¿cuántos años de práctica usted ya en la cocina, chef? Pues ya tengo algunos añitos, ya son... Voy para 25 años de estar en esto. ¡Wow! Creo que ya uno... Ya se hizo varias cortaditas para aprender. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí tengo ya la... ¿En juliana se deja, chef, o la picamos? Juliana. Ok. Ahí tenemos los tres ingredientes. Entonces ya puse aquí la mantequilla. Podemos ver la mantequilla ahí. Que no se nos quemó. Está perfecta la temperatura ya. Estamos muy bonitos ahí con la mantequilla. Y vamos a empezar a incorporar los ingredientes acá. Perdón, me falta el ajo. Por aquí está el ajo que no puede faltar en este... En este ragú. ¿Verdad? Solo lo cortamos en laminitas. Cuando hablamos de ragú, ¿qué significa esto? Porque lo vemos mucho a la hora de hacer pastas, de salsas. Es la forma del corte. En pedazos. En este caso yo lo hice grande para lograr una mejor vistosidad con el champiñón. Pero puede hacerse muy fino también. Muy fino el ragú para que sea... Dependiendo, cuando es para un relleno, ahí ya lo hacemos más fino, ¿verdad? Vamos a colocar el ajo para que empiece a soltar ahí nuestro sabor. Y luego vamos a poner el chile pimiento. Tenemos el chile pimiento. ¿Esto es para darle una base, las langostas, una camita? ¿De qué nos va a servir este ragú para acompañar? Esta la vamos a usar de camita. La langosta, sí. Esa va a ser la guarnición, ¿verdad? Hoy en día pues está bastante de moda, porque ya no es como antes. Poníamos la ensalada, poníamos los vegetales, el arroz, la carne. Hoy los platos a veces se mandan muy pequeños. Ya no es tan grande, sino un poquito más pequeño. Y ya no necesariamente debe llevar guarniciones, dos o tres guarniciones. Puede ir con una y va a dar una bolita. Incluso más estético también, ¿verdad? La guarnición puede servirnos para montar el plato. Exacto, exactamente. Como pueden ver, ya tenemos ahí caramelizados los chiles un poquito. Y vamos a proceder a echar los champiñones. La cebolla la dejamos de último, ¿entonces? Sí, la cebolla la voy a dejar de último porque quiero que se conserve más crocante, ¿verdad? Perfecto. Que no se nos aguade demasiado. Al igual que los champiñones, por ejemplo, ¿verdad? Que también solo son minutos los que necesita. Sí, esto es rápido. Esto es rápido. Bueno, ya nos comentaba el chef que tiene más de 25 años de experiencia. Y gracias a esos años de experiencia se ha ganado el cariño de muchísima gente. Ya es una familia la que trabaja por allí y hay saludos que siempre queremos enviar, ¿verdad? Gracias. Sí, aprovecho a mandar un saludo muy especial a todos los amigos del Hotel Westin Camino Real. Y a todo Guatemala, a mi familia, un abrazo especial, un beso para todos. La verdad que los invito siempre a todos a que vayan allá a acompañarlos en el Hotel Westin Camino Real. Se comen bastante bien. Y ahí estaremos atendiéndoles con un gran gusto. Ustedes se me traen al chef Gustavo Chacón y él sale, por supuesto, a platicar un poquito con ustedes. Ahí estamos a la orden de todos. Así que saludos a toda la gente que nos está viendo ahí, a toda la familia del chef, por supuesto que siempre está pendiente. A todos los amigos, a toda la familia, al chef Humberto Domínguez, que estoy seguro que está pendiente viéndonos allá ahorita. Un saludo especial también para el chef Humberto. Bueno, tenemos ya, ya salteamos aquí el resto de ingredientes. Vamos a poner la cebolla. Y creo que aquí ya vamos cerca de preparar la langosta. Ay, eso es lo que queremos ver, que estamos ansiosos de aprender a cocinar nuestras colitas de langostas, que son las que tenemos por aquí. Vamos a usar solo una parte de la cebolla. Y todo lo que me costó picar la chef. No. Yo lo que quería es que aprendiera, pero... No, hice dos cortes, tengo que practicar más, yo sé. Picar y partir no es muy fuerte. Bueno, pues a la próxima. Pero es que cuántas cebollas ha picado el chef, ¿verdad? Es que así es como se aprende, solo practicando. Y cuántas uñas se han ido también, ¿verdad? Y algunos deditos. Bueno, sí, ese estufa en accidente dentro de la cocina, ¿verdad? Siempre pasa, siempre pasa. ¿Sí? Ahí tenemos ya el ragún. Vamos, estamos salteándolo y por último lo vamos a cremar y a sazonar. Le vamos a poner también un poquito de vino blanco que lleva a la receta. Por ahí está. Solo vamos a esperar. El vinito blanco. Un momentito ahí. Le ponemos el vino blanco. A ver, quiero que me ayude. ¿Todo, chef? Pongámosle unas cuatro cucharadas, que no sea mucho. Ahí, ve cómo hizo ruido. Eso es importantísimo que el aceite esté caliente, ¿verdad? Y que se evapore el alcohol, que nos quede el sabor del vinito, que huele espectacular. Ahí lo dejamos ahorita reducir un ratito, ¿verdad? Cuando hablamos de crema de nata, chef, para que a la gente le quede claro. Es la crema dulce. La crema dulce. Crema dulce. ¿Una para batir también? Sí, que se usa para batir, pero no tiene azúcar. No tiene azúcar, sí. A veces se lea que se cree que tiene azúcar, pero no, ¿verdad? No sirve mucho para puestas, pero también se utiliza mucho en la cocina salada. Y muchas veces dice crema dulce, pero no es que tenga azúcar, sino que... No sirve para hacer la crema dulce o el montaje, porque crece mucho. Tiene más porcentaje de grasa, ¿verdad, chef? Exactamente, y no tiene el azúcar, que es la parte importante. Y la sal tampoco, que tiene la azúcar. Exacto, ¿verdad? Perfecto, lo vamos a ir incorporando poco a poco, ya nos vamos a poner a cocinar. Gracias, Anis. En unos minutitos regresamos a la cocina, pero ahora le queremos mostrar imágenes. Vamos a ver imágenes de la casada Roosevelt y el congestionamiento que se está formando a raíz de una protesta que encabezan los propietarios de autobuses urbanos de Guatemala. Han salido a las calles esta mañana a realizar una caminata como forma de manifestación con el fin de exigir la firma del convenio de pago trimestral del subsidio, el cual, según ellos, no se les hace efectivo. Esta mañana se dirigieron desde Misco. Están pasando en estos momentos la calzada Roosevelt hacia la estación de Transurbano ubicado en la zona 10. Los autobuceros exigen que se les cumpla con el pago de 46 millones de quetzales de subsidios y ellos lo que están diciendo es que quieren que se les haga directamente a ellos, no a través de alguna asociación, porque, según ellos, el dinero nunca les llega. Pero estas son imágenes en vivo de la calzada Roosevelt. Estamos viendo esa fila, esa cola de vehículos que se está formando, porque sí hay docenas de personas que están abarcando los carriles, el ancho de la calzada Roosevelt hacia la zona 10 y no están dejando que circulen los vehículos con libertad. Así es que si usted tiene planes de salir de casa, dirigirse a algún lugar y todavía está a tiempo de buscar una ruta alterna, hágalo porque eso es lo que vivimos en estos momentos en la calzada Roosevelt y va a seguir así por un buen rato, porque, como dijimos, los manifestantes están dirigiendo hacia la zona 10, a la estación del Transurbano. Así es que si tiene la opción de tener una ruta alterna, hágalo, piénselo antes de salir de casa y quizá parar en este tráfico que estamos viendo en estos momentos. Nosotros vamos a continuar monitoreando y vamos a tener más información, pero regresamos, vamos ahora con Anissa.